Lo dijimos cuando comenzamos el programa durante el fin de semana, ayer específicamente Mendoza era noticia y de eso vamos a hablar en una nota que tiene ya preparada Fausto. Contanos, Fausto. Gracias, Claudia. Bueno, ha sido noticia nacional, lamentablemente lo que pasó ayer en la cancha de Huracán Las Heras, partido que se suspendió, se estaba disputando Huracán Las Heras frente a Ferro de General Pico, contextualizamos un poquito, se suspendió porque de repente, bueno, empezaron a disparar. ¿Desde la tribuna? ¿Es la pregunta? ¿Desde afuera del estadio? Bueno, hay una investigación en curso, terminó el entrenador de Ferro de General Pico herido en una de sus axilas y está en comunicación con nosotros Cristian Canué, futbolista de Ferro de General Pico, estuvo ayer en este lamentable episodio que tenemos que contar hoy. Cristian, te damos la bienvenida aquí en Atardecidos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, está recuperándonos del viaje. Se durmió poco anoche, así que ya con la familia, gracias a Dios. Bueno, me imagino que era lo que más querían, estar con la familia. Cristian, queríamos hablar con alguien que estuvo ahí en la cancha. Contame un poco cómo fue ese momento en el que empezaste a sentir disparos, en qué lugar estabas ubicado en el campo de juego cuando comenzó todo. Yo estaba en el círculo central, de hecho ya previo había incidentes en la tribuna y después empiezan a escuchar disparos, que había aumentado más la cantidad de disparos hasta que el árbitro toma la decisión de parar la pelota. Nos empezamos como a reunir, a acercar todos al medio campo y veo, escucho que él dice entre comunicadores, che, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y no termina de decir eso, que empezamos a escuchar el silbido de las balas que nos empezaban a pasar cerca. Así que nada, la desesperación de ponernos a cubierto, en ese transcurso lo vemos a Mauricio Romero, yo lo veo a Mauricio Romero que se cae, justo en la carrera me queda a mí ahí para ayudarlo, junto con el ayudante tratamos de meterlo adentro del túnel, los chicos tirándose de cabeza, el pro arrastrándose cuerpo tierna para que no le impactara nada. La verdad que es una locura lo que se vive ayer. Cristian, ¿hubo amenazas? ¿Ustedes sentían que podía llegar a pasar algo? Contame un poquito, porque hubo alguien que decía algo antes de que empezara el partido. No sé si entre semanas ya ustedes habían recibido alguna amenaza estando en La Pampa, ¿cómo fue el antes del partido? ¿Amenaza acá en La Pampa? Nada. Sí, nosotros sabemos que la cancha de huracán en la acera es gravísima y sabíamos que íbamos con eso, pero bueno, como ellos no juegan por nada, digo bueno, no creo que pase a mayores, sabemos las cosas que suceden ahí y el lugar a donde íbamos, porque ya han pasado otros hechos, porque sabemos que es recontra jodido el club, y ya no habíamos percatado de eso. Bueno, fuimos y la verdad que llegábamos bien, todo el ambiente tranquilo, iban tres policías con nosotros, doce en moto y uno acompañando la moto, y nada, previo a eso no sucedía absolutamente nada. Sí, comentando con los muchachos, había una persona que les dijo a ver tiros a la gente que nos había acompañado, a algunos chicos que habían quedado afuera y a algún familiar de un chico que era ahí de Mendoza, algunos dirigentes, estaba el vicepresidente ahí, también, pero eran unos pocos, y ya le dice eso, después esa persona ingresa en la cancha del campo de juego. ¿Quién es esa persona? No, no saben. No, no sabemos quién es, y también le dice al proje, le dice lo mismo, va a haber tiros. Y vos te pensás que es alguno, viste, de estas personas que te amenazan, que tiran cosas que suelen pasar, y después yo voy a tirar un corno y veo que las banderas las tiran para el lado de la cancha adentro, que pasan, que las colocan durante el partido. Fue todo muy raro, y había personas ahí, y después empieza todo esto. O sea, realmente cuando empezás a rebobinar todo, a armar, a engranar, eras recontra vulnerable, recontra vulnerable porque el tiro, supuestamente, Mauricio, por cómo él siente y dónde ve, es detrás del arco nuestro, a la derecha del arquero nuestro, el córner S, y enfrente de la tribuna local. Y en ningún momento va direccionado hacia la barra, no, va hacia el banco. ¿Por qué tiran hacia el banco? Y por ahí escuché que era una bala perdida. ¿Cómo bala perdida? Sí que los silbidos que nosotros escuchábamos que eran. O sea, estamos exagerando. Cristian, te corto ahí. Escuché, o me contaron en realidad que hasta se sentían los disparos en el césped. Claro. ¿Esto vos lo sentís que también? Sí, 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 los chicos me decían, no, no, era, yo te digo, la verdad, corría, y no me olvido más la cara de Mauricio tirado, y un compañero me dice, yo lo vi a Mauri, y dije, no, no puede reaccionar, y se está muriendo. Y era la sensación esa, él agarrándose la axila, y como que estaba shockeado, y tratar de meterlo adentro, o sea, te digo, pareciera una guerra. Viste estas películas que vos ves que ayudan a meterlo en una trinchera y ese tipo de cosas, parecía eso. Después hablábamos, parecía, viste esto que ves en Estados Unidos, que alguien agarra un arma y empieza a tirar para todos lados, bueno, eso. Ahí vemos cómo lo auxiliaban al entrenador, a Mauricio Romero en el vestuario, ese es el impacto que recibió, tremendo. Se salvó de manera milagrosa, esto es increíble, ¿no? Es tremendo lo que pasó. Fue un milagro. Estamos hablando de unos centímetros y no estamos contando eso. Exactamente, exactamente. Bueno, Cristian, se habla también de las distintas, a ver, las características de las explosiones o de los disparos, como que hubo distintas armas. ¿Vos podés confirmar que los disparos venían desde la tribuna? No, no sabés lo temeroso que era eso, porque viste que vos, por ahí, si hay un problema entre policías, siempre escuchás el sonido de la bala de goma, que es distinto. Esto era tiros, 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 tiros y por ahí sentías un arma que tiraba continuamente, ¿viste? Automático. Entonces, claro, exacto, como si fuera automática, vos decís, ¿qué pasó? Y eran, pero, y no paraban, vos decís, que paren, no paraban, no paraban. ¿Cuántos disparos? Aparte no sabíamos, corriamos porque era el único lugar donde recordarnos. ¿Cuántos disparos estaremos hablando, más o menos? ¿Cuántos tiros, más o menos, escuchaste? No, no sé, pero mirá, la cantidad que hubo previo a nosotros correr fueron muchísimas, muchísimas. De hecho, cuando el árbitro para, se escuchan como cuatro o cinco más de a todos los que venían y después ahí se empezaron a, cuando entran a la cancha, de la desesperación, no sé, la cantidad de tiros que habían pegado. El entrenador de arquero nuestro contaba que fue a buscar las cosas a lo que no habíamos olvidado en el banco y el policía le mostraba como cuatro o cinco impactos que habían pegado en el banco, es suplente. Entonces, sí, guau. Consulta, porque estoy atenta, escuchando atenta lo que estás contando y vos decías que la cancha de Huracán tiene como ese, digamos, esa calificación de que es una cancha difícil. La pregunta es, vos decías que tuvieron el acompañamiento de la policía, de tres policías. La pregunta que te hago es, no sé si ustedes están atentos a eso, atentos a esas cosas, pero cuando ingresaron al campo de juego, miraron y había policías como que pudieran garantizar que no iba a pasar nada o realmente era una especie de zona liberada. Nada, nada, esa es por ahí un poco la impotencia. Porque, a ver, ¿qué tuvo que pasar? Que nos tiraron un montón de tiros para que vaya un grupo comando. No, solamente había policías y, es más, yo visualizo tres policías en la barra local, mirando hacia la cancha, hay un portón de chapa oxidado, que ahí venían golpes y después de los golpes vienen los disparos. Y de esos disparos vienen después hacia la cancha. Y ahí había tres policías que estaban hasta medio escondidos porque, obviamente, a ver, son seres humanos y puede que le genere también que le están disparando a ellos. Es recontraentendible. Pero después, solamente yo vi policías en el ingreso al portón que deja el colectivo y no vi realmente a una cancha y con lo que sucede y por la fama que tiene, sí, a temor. Yo te digo la verdad, por eso digo, nosotros estábamos recontra vulnerables. Y el marcador era favorable a ellos. Si bien se peleaban a qué pasaba si era desfavorable. Viste, empezás con ese tipo de cosas y se invaden. O sea, ¿cómo puede alguien pasarse mientras un partido a poner bandera o a tirar bandera? Que también está jugando. No me... No me cierra. Una de las teorías que hay en Mendoza es que fue una diferencia entre barras, ¿no? Que dicen que las internas que hay en la barra de Huracán Las Heras son las que tuvieron este enfrentamiento y a partir de eso las balas. ¿Ustedes qué es lo que entienden? Porque vos decías, disparaban directamente al campo. ¿Cuál es la conjetura o la hipótesis que tienen ustedes? A ver, nosotros sabemos que si bien disparaban hacia el banco, que la mayoría estaban ahí, yo pienso que era porque veían a la mayor montonera. A ver, acá no estaban ningún exento los chicos de Huracán, ¿eh? A ver, acá no... Ellos también la podrían haber. Pasaba mal, sí. Exactamente, porque nosotros a lo mejor estamos jugando, no tenemos control de eso. Para eso hay gente y una logística que se tiene que encargar para dar la seguridad. Nosotros no nos podemos preocupar por eso. Pero sí, puede ser ahora, si hay un duelo o algo, pelea entre ellos, ¿por qué nos disparan a nosotros? ¿Qué pasó ahí? Y si la cercanía y las imágenes que te muestran, vos ves los videos, y están ahí cerca del perímetro, ¿y qué? ¿Y eso no es garantía? ¿No estaban a seis cuadras? No, y aparte... Era franco tirado. Y aparte, esto es un dato que uno después le puede dar una interpretación. El herido fue el entrenador de ferro de General Pico adentro de la cancha. Afuera no hay reportes de heridos, al menos, del enfrentamiento. Bueno, viste, eso me llama mucho la atención. Veí unas imágenes, un video, hasta me llegó un audio también, de que estaban disparando con una ametralladora. Bueno, viste, vos decís, nada, ametralladora no puede ser. Pero decís, claro, el ruido de una automática, lo que sea, que disparaba con tanta continuidad. Después veía un video que se escuchan, el silbido que nosotros escuchamos dentro de la cancha, de las balas, de las balas, viste, que te pasan ese ruido. Es más, por ahí los chicos veían el video en el celular y vos enseguida como que girabas automáticamente y estábamos como perseguidos, viste. La verdad que fue re shockeante. Bueno, Cristian, ya para ir cerrando, ¿se solidarizaron con ustedes los jugadores de Huracán, por ejemplo? ¿Se comunicaron con ustedes la dirigencia de Huracán, algunos otros futbolistas de otros equipos? Porque escuché por ahí que cada uno está en la suya, que están preocupados los que clasificaron por seguir jugando. ¿Cómo ha sido el tema ese? Mirá, los chicos de Huracán en la acera, sí, se acercaron al vestuario si necesitamos algo. La verdad que bien. De hecho, su familia también estaban en riesgo porque estaban del lado de esa platea. Y la forma que disparaban también podía haber. Estaba Bruno Nasta también con su familia ahí, con otro compañero a nuestro lado. Las personas que nos acompañaron también sentían las balas que golpeaban en los caños. Bueno, sí, yo estuve ahí viendo un poco porque me había llevado el rumor de que algunos estaban declarando que ya estaban pasando. Octavo, realmente lo deportivo, sinceramente, importa un carajo. Y perdón la expresión, pero no podemos estar hablando de esto. De si deportivamente estoy dentro o no. Cuando hay que saber que hoy podemos estar lamentando una tragedia y un montón de vidas. Mauricio a 10 centímetros y nosotros tranquilamente nos podría haber dado. Y, ¿viste? Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con esto? Le damos manijo una semana y después ya está. Bueno, y ahora la última, Cristian. ¿Cómo vas a hacer para ir a jugar otra vez a una cancha de fútbol de visitante? ¿Te dan ganas de seguir jugando? Mirá, yo era mi último partido. Si clasificamos, íbamos a seguir. No sé cómo quedará eso, pero yo había tomado la decisión de dejar una cuestión de ya desgaste mental en lo que implica, los viajes, la categoría. Uno ya estos años lo hizo para disfrutar, la familia está lejos. Pero lo que vos decís cuesta mucho. Dicís, che, vale la pena arriesgar la vida porque estoy arriesgando la vida jugando al fútbol. Y, ¿viste? Sin nada. No, la verdad que muchas gracias por todo. Bueno, Cristian, te agradecemos por este rato. Queríamos tener un testimonio de alguien que había estado ahí adentro, que lo vivió ahí, que tiene obviamente otra visión de lo que ocurrió. Así que agradecerte por este ratito que has tornado con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Estén bien, hasta luego. Un abrazo grande. Cristian Canué, futbolista de Ferro General Pico. Bueno, esto es lo que pasó el fin de semana en la cancha de Huracán Las Heras. Recién veíamos un comunicado oficial de la institución de Huracán Las Heras. Esto es lo último que ha surgido. Ahí está el comunicado oficial de la institución de Huracán Las Heras. Lamentándose profundamente de los hechos de violencia ocurridos en el encuentro de ayer. Repudiamos la violencia que se vivió. Nos sentimos avergonzados por todo lo que tuvo que vivir el socio, hincha y colaborador del club. Además, queremos enfatizar el pedido de disculpas especial para con el club Ferro, jugadores, dirigentes y periodistas que tuvieron que pasar por esos dolorosos acontecimientos. El club está trabajando para colaborar con la investigación y se manifiesta profundamente dolido por el hecho que se constituye en una penosa mancha para nuestra institución. Bueno, se hablan de muchas cosas, de desafiliación. ¿Se va a Sardini o no se va el presidente del club? Porque era lo que había dicho, ¿no? Al menos esta mañana todo el mundo decía, se va a Sardini, pero no sabemos. Sí, Claudia. Habló esta mañana con muchos medios locales. Ha dicho que tiene muy pocas fuerzas para seguir después de esta situación que le ha tocado vivir. Huracán, te cuento muy rápido, se había llevado adelante una política, por decirlo de alguna manera, de convivir con los barras. Hacía bastante que no había incidentes cercanos a la institución. Pero bueno, acá todo se fue de las manos. Ocurrió lo que ha salido en todos lados y lamentablemente tenemos que estar hablando de esto cuando deberíamos estar hablando únicamente de lo deportivo. Bueno, y Cristian lo decía bien, ¿no? Lo graficaba bien esto de no se puede arriesgar la vida cuando va simplemente a jugar un partido de fútbol. Es increíble que estemos hablando de eso.